Estamos conversando con Segundo Chirino, un líder que hoy acá en el programa Círculo Bolivariano con el Pueblo dice que se va a la campaña a la calle a trabajar por la revolución y por el pueblo porque quiere ser candidato y quiere ser el alcalde del municipio de Maracaibo. Segundo, tenemos basura, tenemos descontento, no tenemos la policía, tenemos una alcaldesa indolente que no le duele al pueblo, tenemos emergencia ahorita de alimentación, tenemos emergencia de seguridad. ¿Cómo crees tú, como me está escribiendo un opositor acá, cómo crees el señor que vamos a volver a votar por la revolución si ha acabado con nosotros? Responde el amigo Segundo Chirino. Casualmente le respondo, el problema es falta de voluntad y de coraje político porque ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y yo lamento tener que decir algunas verdades que pueden ser dolorosas. Tenemos un gobierno regional que actúe a su propia conveniencia. Tenemos un gobierno regional que algunas veces está del lado de la derecha, más de la derecha que del lado de la izquierda. Los problemas del machaqueo, los problemas del contrabando de gasolina, los problemas de que se lleven los alimentos venezolanos, no es un problema de Nicolás Maduro, es un problema de falta de gobierno regional del señor Arias Cárdenas como gobernador. El señor Arias Cárdenas ha permitido aquí todos los males habidos por haber en el Estado de Zulia y no hay quien se lo diga porque ahí tenemos unos camaradas que prefieren pasar agachados o de pronto tienen temor de decir las verdades. Segundo, pero es que el gobernador está tratado de hacer todo lo humanamente posible para traer alimento del testigo. No, no, lo humanamente posible es hacer lo que ha hecho Bielma Mora en un Estado fronterizo como el Táchira. ¿Qué ha hecho Bielma Mora? Atacar esos problemas y enfrentar esos problemas, enfrentar las mafias organizadas, enfrentar a los paramilitares, enfrentar el problema fronterizo, no permitir el contrabando de gasolina, no permitir el contrabando de alimentos. ¿Cómo es posible que aquí se están llevando, chicos, hasta el mejor ganado nuestro, subsidiado por el gobierno venezolano, se lo están llevando, se están llevando el queso, se están llevando el pescado, se llevan los productos venezolanos y de paso, el tupé en nuestro Estado es que viene el gobernador y dice, bueno, la solución entonces para que no pasen hambre los zulianos es que vamos a dar dos mil, tres mil permisos sin cumplir las normas sanitarias, evadiendo pagos fiscales, evadiendo impuestos, evadiendo tantas cosas, vamos a darle permiso para que traigan comida colombiana y la venden aquí y de paso se lleven los camiones cargados de dinero mientras el presidente Nicolás Maduro ordena que no se lleven la moneda venezolana porque casi que quiebran al país. Este señor hace lo contrario. Entonces, ¿quién entiende esa política? Bueno, Segundo, pero aquí te están enviando mensajes de texto. Mira, el amigo Segundo lo que quiere es dividir la revolución, hay que defender...